Les vamos a contar la historia de Didi, una empresa que nació como una aplicación para taxistas en el año 2012. Al año siguiente, en el 2013, compró la operación de Uber en China y se está expandiendo por todo el mundo con políticas de sostenibilidad ambiental. Le doy la bienvenida a Juliana Pulesio, que es la directora de Relaciones Públicas para Didi en Colombia. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Felices de estar hoy acá. Juliana, inicialmente contemos parte de esa historia. ¿Cómo es que nace Didi y ahora ese proceso de expansión tan interesante que tienen por todo el mundo? Bueno, Juan, en efecto, nosotros fuimos creados en el 2012 en China. Fuimos creados como una plataforma que brindaba soluciones a los socios taxistas que en ese momento se enfrentaban a encontrarse con nuevas tecnologías. Creamos una plataforma que les servía a ellos para competir de mano a mano con las diferentes tecnologías que hay y así fuimos creciendo hasta hoy en día a tener más de 15 productos en China y estamos expandiéndonos a nivel mundial con presencia ya en Asia, todo el sudeste asiátrico, Japón, Australia y más recientemente en Latinoamérica. Juliana, me parece interesante que nos cuente sobre eso que viene haciendo Didi para mejorar la eficiencia de la movilidad hasta en un 30%, pero con tecnología. Ni siquiera hay que hacer grandes inversiones en infraestructura. ¿Cómo es eso? Mira, Juan, como te comentaba, nosotros somos una empresa que empezamos temas de movilidad. Para el tema particular de movilidad y ciudades inteligentes, empezamos nuestro piloto en una ciudad que se llama Jinan. Jinan es una ciudad que es 8 veces el tamaño de Bogotá. La responsabilidad que tenemos en China es de ciudades como Beijing, que son 16 veces el tamaño de Bogotá, o sea, estamos hablando de megaciudades. En Jinan, que era la mitad de la ciudad capital, lo que hicimos fue tomar 344 intersecciones en toda la ciudad, hicimos cambio a semáforos inteligentes. ¿Qué son esos semáforos inteligentes? Son semáforos que se autorregulan con el tiempo de acuerdo al tema de movilidad en ese momento. Todo esto es en tiempo real. Con 344 intersecciones cambiadas, logramos reducir en un 30% la velocidad de movimiento, es decir, la congestión se redujo un 30% en esas ciudades, solo con esas 344 intersecciones. ¿Qué quisimos hacer? Quisimos seguir implementando otros modelos. Trajimos un tema de carriles reversibles, automáticos, en donde en determinadas horas del día los carriles pasan hacia un lado o hacia el otro. Hay un tema muy importante y es que en China nosotros trabajamos de la mano con las autoridades locales y esto nos permite tener una aplicación que tiene la policía de transporte en China, en donde le va anunciando en dónde se está formando la congestión, hacia dónde se está moviendo la gente. Y antes de que la congestión se produzca, ya el policía está en esa zona moviendo las personas para que no tengamos puntos de concentración masivos. Solo con esos cambios en Jinan, logramos el 30% de reducción en la movilidad. Juliana, y hablemos sobre ese proyecto que ustedes desarrollaron para detectar dónde hay zonas de alto consumo de alcohol y a partir de un programa con tecnología también evitar accidentes. Así es, Juan. Nosotros implementamos este sistema en la ciudad de Sao Pablo. Fue nuestro primer desarrollo de ciudades inteligentes en Sudamérica y lo que hicimos fue, nos trabajamos de la mano con las autoridades locales de la ciudad y definimos las zonas que son de mayor concentración de alcohol. Al tener definidas esas zonas, lo que hicimos fue mirar el tiempo promedio y la velocidad promedio de esos vehículos. Cuando identificamos que la velocidad aumentaba, automáticamente se le notifica a las autoridades y las autoridades pueden hacer presencia para controlar todo tipo de accidentes en zonas de mayor concentración de alcohol. El piloto está funcionando muy bien, lleva más o menos activo unos ocho meses y los resultados han sido muy buenos, estamos esperando expandirnos a otras ciudades de Brasil y por qué no, si logramos temas de trabajo en conjunto con autoridades en Colombia, también traerlo a esta zona. Juliana, me parece que es importante que hablemos sobre esa apuesta tan fuerte que ustedes están haciendo en lo que tiene que ver con sostenibilidad y que incluye vehículos eléctricos, pero también acuerdos con petroleras y con firmas fabricantes de vehículos. Sí, a nivel mundial somos la empresa de movilidad que más carros eléctricos tiene inscrito. Tenemos en este momento más de 600, pero somos conscientes que el tema de vehículos eléctricos no puede funcionar si no tenemos todo un ecosistema alrededor de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos requieren espacios de carga, requieren zonas específicas de atención a esos vehículos y en ese sentido lo que hemos hecho es acuerdos, acuerdos con diferentes empresas, empresas de energía, acuerdos con empresas como Toyota, donde estamos generando nuevos temas, acuerdos con empresas como BP, en donde trabajamos todos en conjunto para que ese ecosistema de vehículos eléctricos pueda funcionar y los vehículos no tengan el limitante de no tener zonas de recarga a lo largo de la ciudad. Los vehículos eléctricos de Didi pueden estar trabajando funcionalmente en la ciudad sabiendo que hay un punto de recarga siempre cerca a las zonas de mayor congestión. Juliana, hemos visto que en muchas ciudades del mundo se presentan diferencias entre taxistas y vehículos privados, vehículos particulares por el préstamo de este servicio. Ustedes hacen un llamado a la convivencia, ¿cómo es eso? Nosotros nacimos siendo una empresa de taxis y entendemos las dolencias del sector de movilidad, no solo de los vehículos particulares. Cuando uno lo mira en detalle son muchas las cosas que unen a ese conductor de vehículos particulares y a ese conductor de taxi. Y lo que queremos es que lleguemos en armonía. En Bogotá actualmente tenemos nuestros centros de atención para las dos partes, tanto para vehículos particulares como para taxistas. Y al día de hoy no hemos tenido ningún inconveniente. Los dos grupos conviven en armonía. Nuestro llamado es, hay espacio para todos, podemos lograr que funcione. Estamos seguros que en ciudades como Medellín vamos a lograr lo mismo y esperamos que esa expansión de un buen ambiente entre quienes promueven la movilidad y quienes hacen parte de la movilidad de las ciudades nos ayude a tener mejores ciudades. Juliana, muchísimas gracias por compartirnos esta historia tan interesante de Didi. Bueno, estamos felices de estar acá. Esperamos que la gente se interese en conocer un poquito más quién es Didi, que nos busquen, que utilicen la plataforma y que sepan que el sistema de movilidad realmente lo construimos todos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.